Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Bueno, hoy va a ser un día especial porque ustedes me van a acompañar a todo un día. Un día muy interesante. Un día en la vida de, en este caso, de su servidor. Un día conmigo. Para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Bien, espero se hayan enterado de muchas cosas de detrás de cámaras. Y vean la magia. Señor Cepeda, ¿le gustaría pasar? ¿Está usted segura de que su marido no va a llegar y nos podría ocasionar una sorpresa desagradable? No, señor. A Diego le quedan como tres horas de chamba. Y después de eso tiene que ir a recoger a Danita, así que el tiempo no es problema. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Cediel y los invito a pasar un día de grabación conmigo. Vamos. Ustedes saben que acondiciona todo espectacular para que no esté siempre cómodo. Es un lugar espacioso que tiene lo necesario. Este sillóncito para descansar. Esta maleta yo siempre la traigo porque traigo mi maquillaje. Yo utilizo mis propios encarador, mis cepillos, mis cositas para la cara. Entonces siempre me acompañan, también mi comida. Y este es el vestuario que lo dejan de una vez con los accesorios, los zapatos. Por este lado tenemos un baño, por si hay que hacer del uno o tal vez del dos, no sé. Y por este lado, este sería como el cedito para maticarse o retocarse. Así que por ahora me voy a cambiar y los invito para que sigan conectados conmigo en este día tan especial. Braulio, quédate un ratito, ¿sí? No te estoy mintiendo, en verdad tengo muchísimo trabajo. Si vienes porque ya me necesitaba distraer. Como quedamos desde un principio, sí estamos claros, ¿verdad? Nunca había tenido un hombre como tú. Me encantas. Ella es Lore, ella es la encargada de poner a todo el mundo. Rápido, cámbiese a maquillar en chinga. Y vamos ahora a maquillar en chinga. Finalmente, después me toca cambiar el vestuario porque tuvimos ahí el tema, pero hay que adelantar tiempo, mi amor. Señorita, por telemundo. Ella es nuestra maquilladora. Saluda, bebé. El jueves la cena está intensa. Buenas noches, el jueves está súper intenso. Estamos finalizando el maquillaje. La verdad es muy natural, aunque muy intenso, ¿cierto, bebé? La idea es marcar como mucho los ojos para que sea la mirada más mala, más intensa, pero la piel muy fresca y el cabello también es como muy relajado, natural. ¿Qué más le hacemos? Sin extensión, mi amor, natural. Sin extensión, natural, natural, natural. A mí me gusta, me parece que va súper bien. Entonces, bueno, ya terminamos el maquillaje, entonces ahora vamos a seguir con... Buenas. Hola. Vi que están buscando personal. Ay, discúlpeme, es que no quitaron el cartel. Ya contratamos a alguien más. Qué lástima. ¿Y no hay chance de que busquen otra persona? Es que la verdad me urge conseguir chamba. No, por el momento no, señorita. Pero, bueno, puede dejar sus datos aquí con mi compañera y con gusto le avisamos si tenemos algo. ¿Serio? Sí, claro. Ay, qué amable, muchas gracias. Mi gente linda, ya estamos aquí en la locación. Este es... Hace parte de las oficinas de los almacenes de PEDA y este ya es mi look, súper relajado también. Yo supuestamente vengo a pedir trabajo. Entonces, con mi bolsito, mis accesorios y con toda la actitud. Yo creo que sí me gano el puesto. Capítulo 58, 36, llamado Camaraje. Bueno, ya terminamos la primera escena. Ahora me tengo que ir a cambiar porque me tiene que coger el uniforme. Me contrataron, así que nos fue bien. Ya los vemos. Lo deseo. ¿Ah, lo viste? Claro, nunca viste el uniforme. ¿Te acabas de ir a comprarlo? Sí, todo bien. No me acordaba de esa escena, pero sí. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Y estas dos personas, ahora dos personas, y listo. Tú cobras tu lana, y más la comisión. He conocido gente que se ha hecho un millonario. Y la verdad es así. Puedes ganar hasta más del doble del dinero que invertiste. Solo tienes que conseguir dos personas que inviertan y esas dos personas a otras dos personas, y listo. Tú cobras tu lana, más la comisión. He conseguido gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana. Bueno, ya terminamos el día de hoy. Solo eran dos escenas. Fueron súper divertidas. Nunca me había tocado en esta locación. Estos son los almacenes Cepeda, para que los vean. Están súper bonitos. Y pues este es mi uniforme de trabajo. ¿Qué tal? Yo siento que me luce ya del resto y los leeré en los comentarios. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!